Si usted necesita empleo, a continuación le presentamos la oferta laboral disponible. Una institución educativa evangélica busca contratar maestros 100% bilingües para las áreas de preescolar y primaria. Si a usted le interesa esta oferta laboral, llame al 2236-9252 con extensión 128 o 135 o envíe su hoja de vida al correo electrónico cristianinstituto2001 arroba gmail.com Una empresa de reconocido prestigio necesita contratar una persona para un cargo de dirección. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos. Educación universitaria en el área de psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afín. Con una edad de 21 años, de sexo indistinto, experiencia en diseño, coordinación y ejecución de capacidades con niños, jóvenes y promoción de programas sociales, disponibilidad inmediata y conocimientos básicos de computación. Para los interesados o interesadas, enviar sus documentos en regla al correo electrónico natanaelmrh.in, un bot o rg. Funerales El Príncipe necesita contratar vendedores con o sin experiencia para trabajar en Tegucigalpa o Comayagüela. Interesados en este empleo, comunicarse al número 3239 1265 o al 9508 5110. Se requiere contratar a 25 oficiales de seguridad con experiencia en seguridad o baja militar que presenten los siguientes requisitos. Menores de 45 años, de 1.65 metros de estatura mínima, con buena condición física, se requiere supervisor de proyectos de seguridad con experiencia, con una edad de 30 a 45 años, que sepa conducir carro y motocicleta. A los interesados en este trabajo, llame al 8990 5199. Esto fue HCH Empleos, les informó Milagro Flores.